Va más destinado a los pequeños, que estos pequeños ganen algo, que se les ayude con algo. ¡Adiós! ¡Salud, viejo! Se les apoye con algo para que estos vayan creciendo, que poco a poco vayan produciendo más. Lo que les digo, el tema es que el subsidio del campo sea para que cada día vivan mejor las familias del campo. ¿Es el último antes del periodo electoral? Sí, el periodo electoral. Se cumple, sí. No, estos apoyos, por ejemplo, si empiezan las lluvias en junio, tendremos que seguir entregando. Nosotros en abril y mayo vamos a seguir entregando. No vamos a hacer un evento como este tipo, pero vamos a seguir entregando porque los beneficiarios necesitan de su arado, por ejemplo, para poder en las lluvias sembrar su parcela. Entonces, el apoyo sigue, pero en eventos de este tipo ya no. Y en un rato más va a ser una gira de supervisión de obras. Y entrega, voy a entregar tres obras y vamos a supervisar dos obras de las grandes, con el compromiso también de que se echen a andar antes de que termine la campaña. Entonces, esto significa que también será el último evento que yo haga de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias.